Según la directora de la Oficina de la Juventud, Adriana Franco, la Semana de la Juventud tendrá como eje centrar el liderazgo y el emprendimiento, una variada programación que inicia el próximo 22 de octubre. Organizaciones sociales, juveniles y el público que desea participar en el evento pueden acceder a este certamen. También académico que busca fomentar en la población juvenil el espíritu empresarial para que su futuro tenga perspectivas orientadas hacia el desarrollo. El Hotel Agualongo, la Plaza del Carnaval, la Casa Cultural Mono de la Pila y la Universidad Autónoma serán algunos de los escenarios donde se llevará a cabo la programación.